¿Tienes poco espacio o no tienes terreno? ¿Pero te gustaría cultivar tus propios alimentos? No te preocupes, la mayoría no sabe por dónde empezar ni qué debe hacer para conseguirlo. Por eso hoy te voy a enseñar 5 aspectos esenciales pero muy fáciles de aplicar que necesitas para sembrar en macetas. Además, aprenderás cuál es el tamaño adecuado que deben tener las macetas según el tipo de hortalizas que deseas cultivar. Así que, empezamos. Número 1. Peso y altura de las macetas. El peso de la maceta debe ser lo suficiente como para que no se desequilibre por factores como el propio peso de la planta o el viento. Lo recomendado es que la maceta sea de barro o macetas de base ancha para que no se caigan. La altura mínima de la maceta debe ser de 20 centímetros para que la hortaliza se desarrolle de forma óptima. Número 2. Sustrato para macetas. Es muy importante. Es necesario contar con un sustrato adecuado que cuente con suficiente aireación, retención de agua, porosidad y una estructura estable. En un video anterior te enseñé cómo realizar un sustrato buenísimo para sembrar. Si aún no lo has visto, te lo dejo aquí para que lo mires al final. No se recomienda usar únicamente tierra para sembrar en maceta, porque ésta puede endurecerse, no permite la aeración e impide el adecuado desarrollo de las raíces. Número 3. Riego y fertilización. El riego y la fertilización depende del tamaño de la maceta. Mientras más pequeña sea la maceta, mayor frecuencia de riego y fertilización se debe aplicar. Por ejemplo, en una maceta grande tal vez se debe regar dos veces por semana, mientras que en la pequeña el riego debería ser diario. Número 4. Drenaje. Las macetas deben tener suficientes orificios para que el agua no se estanque y las raíces no se pudran. Número 5. Horas de sol. Para un desarrollo adecuado de las plantas, deben estar expuestas a mínimo 6 horas al sol. Debemos tomar en cuenta la etapa en la que se encuentran nuestras plantas. En sus primeras semanas después de la germinación, el tiempo de exposición debe ser mínimo de 10 horas, para que pueda realizar sus procesos de fotosíntesis y tener un crecimiento adecuado. Ahora vas a aprender cuál es el tamaño adecuado de las macetas para cultivar hortalizas. Macetas de 5 litros. Es recomendable utilizar las macetas rectangulares. En estas se puede plantar perejil, orégano, albahaca, rúcula, tomillo, una o dos cebollas perla, una o dos cebollas largas con separación de 10 centímetros, dos plantas de frutilla o una lechuga. Maceta de 10 litros. En estas se puede sembrar un apio, una selga, un nabo, rábanos con separación de 5 centímetros, espinacas con separación de 15 centímetros, remolachas con una separación de 10 centímetros, zanahorias pequeñas con una profundidad mínima de 10 centímetros y separación de 5 centímetros. Maceta de 15 litros. Aquí se puede sembrar una planta de tomate cherry, un repollo, ajo con separación de 10 centímetros o una planta de chile. Maceta de 20 litros. Aquí podemos sembrar una planta de fréjol, una planta de brócoli, una planta de coliflor, una planta de berenjena, 10 plantas de cebolla puerro, mínimo con 35 centímetros de profundidad, una planta de tomate, una planta de pimiento o morrón, 5 plantas de alberja, una planta de papa o una planta de pepino. Maceta de 40 litros. Aquí podemos sembrar una sandía, un zapallo o calabaza, 3 plantas de maíz o una planta de melón.